Buenas tardes, mi nombre es Orlando Martínez, represento a la Agencia Incentiva de Colombia. Es importante asistir al Congreso Nacional de Agencias de Viajes, ya que es el espacio idóneo para incapacitarnos, para estar al día con las últimas tendencias del turismo en el mundo, y cómo aplicamos eso a nuestras empresas. Bueno, desde la experiencia del Congreso, yo siempre vengo con un compañero de la empresa, que me traigo para que me ayude al momento a hacer la recopilación de la información, y luego hacemos pesas redondas de todo el equipo, y cada uno desliga todo el conocimiento que adquirió y lo comparte con sus compañeros. Y vemos cómo desde nuestra energía de empresa, qué elementos podemos tomar de lo aprendido para crecer y poder ingresar más nuestro negocio. Muchas gracias.